¿Vas a pegar el reto? ¿Vas a pegar el reto? ¡Vamos! ¡Que te vayan a quedar en el reto! ¡Que te haga miedo, estás removiendo esa reto! ¡¿Cómo agarrar, Vine?! ¡¿No puedes agarrar?! ¡¿Hay para llevar entonces?! ¡Claro, por favor! ¡Solo agarrar, Vine! ¡Solo agarrar! ¡Solo agarrar! ¡Dice que vino! ¡Que vino, que vino! ¡Sí, es que vino! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! 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 ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Voy a ver! ¡Y él tiene poder! ¡Coge yo, eh! ¡¿Y él tampoco gozaba, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡El último es el que la goza! ¡Ey! ¡Qué pasa ahí, ey! ¡Qué pasa! ¡Qué está pasando! ¡Ey! 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 ¡Señor! 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 ¡Pájate el caliente! ¡A eso! ¡Eso! 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 ¡Pájate! ¡Señor! ¡A quién es que le de ese interno! ¡A qué? ¡A la misma hora dice! ¡Señor! ¡Ey! ¡Señor! ¡Soyñor! A la misma hora, calienta! ¡Viene una pataón para la mesa! ¡BOL! ¡Fillen!